para el canal el señor de los anillos el juego de cartas ayer estuve un poco más de media hora con parte del tutorial o campaña y bien seguidándole cañita para aprender un poco lo básico que lo recomiendan es lo que ahí lo veis arriba puntito verde y ahora falta bueno empezar a la campaña para conocer un poquitito veis ahí el mapa que es una chulada voy a iniciar la misión seleccionar mazo aquí se lo hace el mazo no bueno creo que no creo que te dan bueno puedes hacer un mazo pero es la manera de aprender la mecánica vale tras llegar a la señora te esperas de que unas arañas del bosque negro se han llevado al famoso bilbo vale unas horas sin dudarlo te ofreces a buscar y traer de vuelta al hot y encuentras ante el gran bosque verde los cautos sabios llamas el bosque negro mal latente vivió en otro tiempo en el bosque verde pero fue purgado hace muchos años desde entonces el bosque ha vivido un periodo de paz y de vida a medida que tal buenas alis bienvenido a medida que las sombras se unen bajo los árboles sientes una vileza en el aire temes que el mal haya regresado a este lugar vale y bien de ser por clave esto buscando las arañas que llevan a bilbo hay muchos indicios de que la pelea reciente en el pequeño claro y varias de las posiciones de hobbits están desparramadas por el suelo o después ves un brillo metálico sobre la hoja rasca es una señal estás a punto de investigarlo cuando varias arañas gigantes trepas trepan hasta el claro no parece muy interesante ayudarte lógico bueno pues seguimos con las arañitas con las arañitas estamos con con aragón con arwen y con imbo selecciona la mano ni fial la mano inicial vale tampoco conozco todavía las cartas porque por eso estamos haciendo una campaña pero conociendo un poco las cartas tenemos por un lado guardia de la ciudadela está guapo guardia todas las fotos están guapas no tienen que ver son fotos totalmente original ni con ninguna película ni con una serie ni con nada la espada del guerrero no me deja hacer ver la descripción no me deja ver la descripción es lo único porque bueno si lo pone abajo custodia vale 14 restablece 2 a un personaje hago otro próximo enemigo cliente en el juego invoca un aliado aleatorio ese aliado gana fugaz yo todavía tampoco voy a confirmarlo tampoco conozco todas las cartas todavía hasta que no dediques tiempito bien resuelve destello de acero o derrota a cada enemigo vale patrón de acuerdo patroclo patroclo vamos nosotros primero vamos nosotros primero lógicamente tengo que ir a tenemos que derrotar esta zona para enterar o tardamos esta zona o derrotamos a todos los enemigos vale tenemos una araña de 1 2 1 2 y 2 4 la más me preocupa si estará la grande hace dos años y daño de dos bueno creo que tenga problema vamos a con aragón ahí toca él y ojo que seguro siempre manda cartas de mi turno ahora arwin vamos a entrar a la gorda a la gorda a la gorda ya está bueno si lo pongo en mente cartas final no es como de cartas mete cartas y este quiero ver yo final más uno le añade un más uno tengo tres aquí tengo tres aquí espada del guerrero más uno o lanzar una carta para lanzar una carta para el próximo enemigo que entre y ahora de establece 2 un personaje de vento no hace falta este cual es invoca un aliado custodias 14 está bueno vamos a probar lo que quiere decir que los enemigos tienen que ir a un cartas esa mi turno mi turnaco está para adelante se lo puedo destruir todo no pasa tengo dos todavía dos auras de éstas puede lanzar cualquiera de la restablece dos a un personaje tengo 0 4 pero no me hace falta pero está así vamos a meterle a 2 lo único que puedo es aquí a que tenía necesidad claro y una traicionera después de poner que el jodido que jodido que jodido invoca un aliado aleatorio ese aliado gana fugaz lo que no sé si no no me va a dejar claro y ésta es más uno voy a probarla además uno ahí está y hay que terminar la fasilla no me queda todavía la pasa que está claro no no puedo hacer nada de por qué no puedo dar a dañar ya dañarle no la llegada restablece 2 pero luego es 0 4 como como lo puedo hacer daño me hace marcar a posible que todos a de los de abajo también del cuadrito vale 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 mantenimiento que tenemos a la de recuperación recuperación vale sí de arwin recuperación más uno una cartita dos cartitas qué cartitas tengo por aquí tenemos robar dos cartas muy bien y el lancero de roi y a distancia a distancia me cuesta 3 bueno primero vamos a subir a ponerlos de arriba aunque puede poner una carta no pasa nada vamos a destruir primero la la sauron dardo o qué guapo tío ha resuelto la meta bien viaja ahora para evitar la amenaza inmediante bien destruye esa zona que ha sacado ha sacado ha sacado a llegada y no con la cría de araña en 24 madre de la prole madre de la prole la cría y ojos vigilantes vale 4 cuando da con un orco o araña más dos guarda como ahora ya está guapo a las dos cuando está con un orco araña y señor sí señor vamos a destruir a esta primero y atacar con la chetada era evidente era evidente era evidente la sauron pasa de turno no pasa nada He probado dos cartas Me cuesta uno Tengo teniendo dos Dos, 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 dos Un aliado Este me cuesta tres, este no Reduce a uno A un esbirro, a cero, esta ronda Cero de ataque Invoca, dardo No le doy claro, es que era evidente Era evidente que no le iba a dar Porque es claro, tenía cero dos En cambio en las puertas si le doy En las cartas neutras estas Vale Vale Vamos a levantar primero esa Luego supongo que termina la fase Pero Mantenimiento Vamos a revivir Bloqueo Viaja esta Ronda para evitar aún más la atención Llamar más la atención de Sauron Vale, Patroclo De acuerdo Dos cartas Cogemos dos cartitas Lo cargamos a esta primero Y esta Sauron Mi turno Para sacar una carta ¿Y qué pasa si me cargo a este? ¿Me deja? ¿Me deja? ¿Y cómo me lo cargo? ¿Este si me deja? Vale Entonces Tengo 3 de Aura Agota el próximo enemigo que entre en juego Agota el próximo enemigo que entre en juego Establece uno Traduce Las Bueno Bueno Turnosauron Es que Ese no me deja Claro No son de las manos Es aleatorio de lo que tienes en la baraja Es aleatorio de lo que tienes en la baraja ¿Qué has sacado aquí? Traduce la mano de cada jugador en 3 cartas Uff Lo que vamos a hacer es viajar Vamos a viajar Vamos a pasar a la siguiente Wilbur tiene que estar seren En los primeros instantes de su secuestro Ver Estar rotando La espada por el robo ¿Mitras? Se hubiera vanificando el veneno De la araña lo paralizó Se cayó ¡Dalo! Eso te anima A que te deten 3 En la tenebrosa Vale, fuimos al río encantado Río oscuro El olor oscuro Acuoso, el olor acuoso Y sobreconfortante sonido Tralajando Tralajando la lluvia Las arañas habían cruzado el río Con las copas de los árboles Tratas de empujar el tronco seco Hasta atrás de que Vale Ojo ahí Ojo a lo que tiene ahí Tengo que pasar En cuanto a modo de cruzar el río Bueno, la manera de cruzar el río, mantenimiento Dos cartas Ellos tienen Por un lado es Empuja el árbol a modo de puente Para cruzar el río Destruir esta carta para pasar la fase Luego tenemos la víbora de roca Uno, tres, dos, dos Que es plaga de murciélagos Y vamos con el murciélago de bosque negro Bueno, venga, eso aquí Esto es algo que te impide acometer Cualquiera Vale, y este es La anciana de la nitanda Cada araña gana uno Uno de vida Vale, imagino que si tengo este Que es el custodia Es que me tienen que dar a este Bien Bien, vamos a ir a Imagino que a este no puedo Porque es de De los de siempre Las cartas que Son de De estas de criaturas De las que vuelan Pues tienen que A ver como le das A ver como le das Es el tema Porque no tenemos Tampoco Esa es la que va a costar Vale Cuatro No te deja Hasta que no destruyas esta Hasta que no destruyas esta No te deja Me quito la custodia Es evidente Dos Vale, ahora si me deja Ir a por la puerta Ahora si me deja ir por la puerta Solo tengo uno Sago una carta A las ratas ¿Habéis anticipado? Espada del guerrero Espada del guerrero Vamos a meterle a Aragón Porque creo que es sustituida La que tenía antes No sabía que todavía siga activa Tengo tres A distancia Tengo varios lanceros Vamos a lanzar lanceros Tío Dos, cuatro Me dio la araña Claro Es evidente Pero ahora lo voy a meter yo Hombre, si le doy a la puerta Eso lo quería un toque Con un toque Ya entraría No se puede destruir Si va directamente ahí A la ronda Con un simple toque No hace falta Que mate a ninguno Con destruir esto de aquí No debería Vamos a meterle una de vida Dos cartas más ¡Ay! Esta carta está guapa A ver Más uno Bien Y esta es Vigina de Quintinien Dos, dos, cuatro En principio Si voy yo por esta No Me va a dar Claro Es evidente Ahí está Ahora debes evitar La amenaza invidente O sea que aquí estoy tomando todo esto Pensé que no Pensé que acababa Bueno, vamos a ir destruyendo los Eh... Uno por uno Una violenta que se me va a descargar Ya puedo terminar... Viajar, pone, viajar Si, ya puedo No Ahí está En principio puedo viajar Pone que pone viajar ya Porque ya me lo he cargado No hace falta matar a todos los bichos En principio pone que puedo viajar Viajar Claro Es la siguiente fase Porque ya cuando abro la puerta Ya puedo hacer O me cargo a todos los bichos O puedo pasar de... Para adelante Al... Al romper las... Las puertas Las zonas Las cartas de... De acceso Vale Vale Al otro lado El tronco Te recibe un... Vale Me ha habido O sonero, ¿no? Por un breve momento Y wonder ¿Qué podría hacer ese sonido? Pero solo por un breve momento Les acabaron las arañas y ahora vienen los osos 4-11 Joder A Kirius Vamos a derrotar a Kirius Derrotar a Kirius 4-11, eh Vale Vale Mi turno El ataque a cero Este me interesa Tendría que haberlo hecho antes Que tiene a 3 Ay... Tenía a 3 Mi turno Va, saca... Saca un... Wargo No puede estar sola Tiene a 3 ¿Eh? Je... No sé qué tiene ahora Vamos a por el... A por el oso Ahora saca una rata Rata aca Tengo un golpe de 3 Vale Vale, este... Este lo guardo para... Después Prestablezo uno de vida Ah Este está bueno Este está bueno Tiene mi custodia Y tiene que atacarme a ese sí o sí Tiene que atacarme sí o sí Vamos a... 4-4-4 Mi turno, mi turno, mi turno, mi turno, mi turno Ahí tengo un toquito Yo voy a por aquí esta cheta ¿Cómo tiene custodia? Ah Vale Mantenimiento, una de vida Una de vida Tiene 4, prefiero que... Aunque me va a destruir alguno Tendría aquí por custodia Dos cartas más Tendría que atacar al de custodia en principio Tengo 3 Tengo 3 Este está bueno Soldado con hacha veterano Si ya lo conozco Este es de restablecer dos a un personaje, eh No me va a poder atacar No me va a poder atacar Bueno, si saco una carta Si saco una carta, si ¿Eh? 7 Víbora Ahí está la víbora Vale Tiene 4, con lo cual... Voy por ella A no sé qué Bien Uno de Arway Me cago la... Al oso Bien, ya puedo cambiar Ya puedo viajar En principio ya podría Ya puedo pasar la fase Aquí no sé si quita algo esto No me quitan la que va a quitar Bueno, voy a pasar la fase Porque ya... Ya he... Viajar Puedo seguir matando Que mates a todos Pero por qué voy a hacerlo Paso a la siguiente fase Del capítulo Eh... Un rescate Antes de que la montaña del bosque Atrape de nuevo A ver que... Un claro ante ti Vale Es hora del rescate Vuelven las arañas Pues nada Vuelven las arañas Último enfrentamiento Este es el último, ¿no? Vale ¿Qué tenemos? Tenemos... Las cartas de antes Tiempo Te lo juro a cada aliado Que tengas en el juego Evento de... Aminaza Unos con el insoportable Cartitas Cuidador y el vigía Vale Vamos a restablecer Una de vida aquí ¡Oh! Escudo redondo Escudo redondo es... Gana bloqueo Y este sí, otro vigía Bueno, tiene... O sea, primero tengo que cargarme a estos, ¿no? Joder, 1, 4 y 1, 2, 6 Madre mía ¿Por qué no me carga estos? No... No hay tu tía No hay tu tía, no hay tu tía Me han reducido bastante, ¿eh? ¡Oh! No hay tu tía No hay tu tía No hay tu tía No hay tu tía Que me van a cargar a Aragon Me van a ir a por Aragon Seguro ¡Por Rivendell! Pero otras comunidades... No me dio tiempo a leerlo No me dio tiempo a leerlo Ahí me han metido algo Una carta vinculante Mi turno Este no me vale para nada Sí, 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 sí Puedo quitar dos Claro A las puertas, sí A los otros, no solo es defensa Escudo? Gana bloqueo Gana bloqueo Vale Nueva ronda Gana bloqueo Gana bloqueo, sí, ahí está Laura alrededor, vale Un personaje de vida Gana un tío, que lo tengo con cuatro Un puntito más, viene de lujo Ah, entonces ponen dos cartas más Tengo tres Tengo tres, pero nada Vamos a... Hay que primero cargarse a este Tiene cuatro de vida, vamos a ir a por él Vale, fuera Me saco una carta Mi turno, tengo tres aquí, eh Oleada Oh, dos cinco, eh Quita dos de aquí Quita dos de aquí Dos seis Tengo tres Tres de auras Tres de auras ¿Este cuáles? Produce... No, no, ahora mismo no se siente ronda Este no Este quitaría uno de aquí y dos de este Ahora se termina la fase Tres de auras Tengo dos de ataque y tengo que revivir a... a... a esto A no ser que saque a otra carta ¿Ahora qué era de...? Oh, esta no, conozco esa carta A ver... Esta no Esta Llegada, infilice uno de daño Ahí está guapo, eh Llegada, infilice uno de daño con la llegada todos los esbirros, claro me la devolvió y tiente supervivencia restablece, bueno, no pasa nada bueno al principio ya podríamos si, termina fácil no pasa nada bastante bueno buenísimo ahora van de capullos de capullos joder antes que he sentido la traducción se en el primer nada capullos de mira que va a estar la mancha ya ordena a sus cubartenientes que precipitan hacia la telaraña luego después las arañas con capullos de telaraña es que pone caravana de capullos y aquí en España es un insulto y ahí caravana de capullos de araña los tragos se presionan a recogerlos y a agarrarlos con unos carros cuando ha terminado un puto de capullado y empieza a acillar y ahí mirando atrás por un instante falta uno para las largas tragos de los que se van a tener tranquilas para amenazas a los que se van a tener a los que se van a tener a los que se van a tener nadita el escribiente del bosque negro Willy te da las gracias han desaparecido algunos miembros y cree que ha pues ha ido por las larañas también vale unirse a ti para buscar a los colegas pues nada vale cumplir la misión pon 6 cartas de evento evita activar cualquier evento amenazado no usé dardo tienen 7 personajes en juego al mismo tiempo no usé dardo lo han dicho la previa antes cuando un euro completa esa misión por primera vez muy bien campaña ya veis ahí enfrentamiento 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 ya campaña aún no está alcanzada ¿no? la calle de la sombra al final podemos volver a hacerla y para intentar hacer esa misión ¿no? básicamente básicamente ¿no? bueno tengo 11.300 no sé si son monedas o no sé cómo pero selecciona tu partida editar crea o edita expansiones multijugador creador de mazos y galería de sauron esto es a microsoft pero quería cámara esas monedas etiquetas emoticonos dorsos vale cositas 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 y multijugador puedo jugar multijugador con la misma pero con multijugador ok lo que quiero es esas monedas que son 11.300 de momento juntándolas pero no estilo de juego mira narrativa aventura desafío vamos a ponerla bueno pues nada campaña número 1 hecho ¿no? en principio no digo yo esta es la campaña de tutorial que ya le hicimos antes pero que se puede volver a hacer en principio se puede volver a hacer y desbloquear así algunas cositas más que que mejor nos han desbloqueado la caída de la sombra que se haría en el siguiente vídeo un saludito pero hacemos la campaña dos ¿no? habrá que hacerla ¿no? así sencillitas se nota que son sencillitas para ir haciéndote un poquitito a los premios lo pone aquí amigo aquí pone los premios desafíos muy bien y aquí por si quiero cambiar a narrativa ganan 200f no sé lo que es porque el desafío completado en esta misión y aquí está un poco la descripción para que él sepa sale con Radagatz en juego y este es sala de héroes más 500 por héroe vale primera finalización premios por completar misiones primera finalización segunda finalización o sea que si vuelves a repetir y finalizas te van dando también cartas cuarta o más 1000 por lo menos las primeras te dan cartas te desbloquean cartas lo interesante es hacer la campaña varias veces por lo menos 3-4 veces para desbloquear esos premios de esas cartas aquí no la campaña tutorial no pero la campaña 1 y campaña 2 si te ponen si te ponen la primera que es la que ya he acabado la acabaré después otro día otro momento 1000 más el avatar y trofeo de jugador y luego cuarta más que te puede cada 1000 cada vez que acabes cuarta finalización ok bueno espero en el siguiente vídeo con más señor de los anillos juego de cartas que lo tenemos en el game pass y bueno muy parecida a muchísimas de las de los juegos de cartas de esas digitales y y que bueno como siempre pues a ir aprendiéndose un poquitito la mecánica de cada cosita pero muy 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 similar en algunos aspectos los valores que si protección que si tipo de las cartas activas las cartas pasivas bueno un poquitito para hacer un poco la mecánica un saludito os espero en el siguiente vídeo adiós un poquitito un poquitito un poquitito un poquitito un poquitito Gracias por ver el video.